Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a IG, bienvenidos otro día más a Café con un Trader. Hoy estamos con Ismael Santiago, que ya ha estado con nosotros en ocasiones anteriores, y vamos a hablar de su nuevo libro, un nuevo libro que ha publicado que es NFT y Metaverso, la economía intangible en 100 preguntas, algo que ahora mismo, pues bueno, pues está en la mente de todo el mundo, vamos a hablar de inteligencia artificial, de NFT, de Metaverso, de muchas cosas interesantes que nos comenta Ismael en su nuevo libro. Pero primero de todo, saludarte, Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas, Sergio, encantado de volver a hablar contigo y estar aquí otra vez en Café con Trader de DG, ¿no? Normalmente suelo yo preguntar a nuestro invitado quién es, pero en tu caso, como ya has pasado por aquí y es como en el hormiguero, ¿no? Que van dando esa tarjeta platino, pues tú vas a tener esa tarjeta platino en IG, porque ya es la segunda vez y espero que sean muchísimas más, que cada vez que vayas publicando nuevas cosas, pues podamos entrevistarte y que nos lo puedas contar, ¿no? Así que voy a presentarte. Ismael es profesor, doctor en finanzas e investigador de la Universidad de Sevilla, colaborador en diversos, en diferentes medios internacionales especializados en finanzas, criptoeconomía y geopolítica. Además, es coordinador de proyectos de LTE blockchain de Imas de Masí en el ámbito de FIM, REFI, DEM y Actets. Y luego también es escritor de libros, entre ellos NFT y Metaverse, la economía intangible, introducción a blockchain y las criptomonedas, que lleva por la tercera edición. La nueva economía blockchain también por la tercera edición. Y en este caso hoy vamos a hablar, como decimos, de NFT y Metaverse, la economía intangible. 100 preguntas, que es tu nuevo libro. Tengo unas cuantas preguntas por hacerte, pero lo primero que me gustaría es que nos puedas anticipar un poco qué es lo que explicas en este libro y qué vamos a poder aprender al respecto. Sí, bueno, este es el libro que quizás más libre me he sentido haciéndolo y me veía que ha sido una obligación de intentar aportar algo nuevo, o yo creo que es algo nuevo, a problemas nuevos que están surgiendo. Me parece que solamente se están encontrando soluciones antiguas a problemas nuevos y yo creo que, como decía Schumpeter, la destrucción creativa nos tiene que orientar a la hora de buscar nuevas soluciones a nuevos problemas. Principalmente lo que vamos a encontrar en este libro, la economía digital, que yo creo que es la base de lo que es este libro, una base donde hay un importante componente financiero que he intentado divulgar. Vemos que hay nuevos problemas y parece que las instituciones están empeñadas en darle soluciones antiguas. Y bueno, pues yo me veía la obligación de hacer mi aportación, puede ser correcta, incorrecta, puede estar más de acuerdo, menos de acuerdo, pero yo quiero que, como decía Schumpeter, es la hora de la innovación, hay que buscar la destrucción creativa, que es la mejor forma de que tengamos a la otra disposición el mejor capitalismo posible. Y entonces hay un concepto muy importante en la que se basa este libro, que es el concepto de la economía, de la economía del valor digital distribuido, ¿no? Y eso de la economía del valor digital distribuido, ¿qué es, no? Pues bueno, pues se basa en el desarrollo pleno de lo que venimos hablando del concepto de tokenización, ¿no? Y esto de la tokenización, ¿qué es, no? Para que se pueda tokenizar algo, tiene que haber valor. Y la tokenización es una forma de encapsular el valor. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues que la tokenización lo que nos permite es representar activos físicos o digitales por medio de la creación de tokens en una red blockchain. Un token no deja de ser un apunte en un sistema contable y el sistema contable en la red blockchain, ¿no? Y ¿qué ventaja nos ofrece esta encasuración de valor utilizando tokens en una red de blockchain? Que la información que se genera es incorruptible, es veraz y tenemos la total trazabilidad de tal información. A los propietarios de los activos reales, pues le ofrece una oportunidad de aprovechar la ventaja blockchain, pues manteniendo, pues, las características propias de sus activos que representan, ¿no? Si estamos hablando de bienes tangibles, ¿no? Fíjate lo que dice el Foro Económico Mundial, que estima que para el 2027 el 10% del PIB global, pues, se va a encontrar tokenizado o registrado en blockchain. La tokenización de activos y líquidos para la consultora Boston Consulting Group alcanzará en un estadio, pues, en un escenario más bien conservador, ni más ni menos que la friolera cantidad de 16,1 billones de dólares en 2030. Pero inclusive ve un escenario, pues, mucho más positivo y de esos 16,1 millones los llega a ascender en un escenario optimista a 68 millones. Luego, entre 16 y 68 millones en el 2030 es lo que supondrá la tokenización de activos y líquidos, desde obras de arte, pintura de artistas renombrados, hasta inmuebles de más diversos tipos y otros activos muebles, ¿no? No los financieros. Estamos hablando de entre el 15 y el 68% de lo que es el actualmente el PIB mundial, que supera en poco más de 100 billones de dólares. Y, bueno, estamos hablando de que son cifras muy importantes donde la tokenización es lo que va a impulsar esta economía del valor digital distribuido. Seguiendo con Boston Consulting Group, en los dos últimos años, el volumen de comercio diario de los activos y líquidos organizados en blockchain se ha quintuplicado, ¿eh? Para que nos hagamos una idea en cifras, en el 2022, el volumen de comercio diario de activos y líquidos, pues, superó los 150.000 millones de euros, ¿no? Lo que representa un 500% en comparación con los 30.000 millones del 2020. Bueno, y si estamos hablando de tokenización, estamos hablando de representación, de encapsulación de valor en libros contables, que eso es lo que son los blockchain, libros contables cuya información es veraz e incorruptible. Y estamos viendo, pues, una increíble utilización de plataformas blockchain, como por supuesto Ethereum, pero también competidoras de Ethereum, como Polygon, Algorand o Tezo, donde se están empleando tales plataformas para que todas las empresas de todos los sectores económicos puedan digitalizar subactivos. Es una revolución y, bueno, si quiere, pues, podemos entrar un poquito más en detalle, ¿no? Una vez que hemos hecho esta introducción y la importancia que tiene la actualización y, sobre todo, el impulso que va a dar a esto de la economía del valor digital distribuido. La economía del valor digital distribuido, pues, bueno, es lo contrario a lo que tenemos actualmente. A día de hoy tenemos una serie de plataformas monopolísticas que, bueno, pues, sin permiso, pasando y sin permiso nuestro y monetizando nuestros datos y nuestra privacidad, pues, bueno, pues, a cambio, pues, de generar cantidades ingentes de negocio, pues, nos suelen dar un serie a cambio que suele ser algún tipo de aplicación para que la podamos utilizar, ¿no? Ya sea Instagram o ya sea un Google Maps para que nos podamos desplazar con nuestro medio de transporte. Pero realmente la economía del dato es otra cosa y Blockchain lo que va a permitir es que nosotros podamos monetizar nuestros datos, ¿no? Esta economía de plataforma, esta economía de la vigilancia, solamente, sin permiso, hace dinero con nuestros datos. Pero hay otras alternativas. Gracias a la inteligencia artificial y la convergencia que tiene Blockchain en todo esto, vamos a poder exigir que nos retribuyan debidamente por nuestros datos. Y además que existen una serie de plataformas, por ejemplo, lo tenemos en el caso de los videojuegos que te retribuyen por utilizarlos, como es el caso de Axie Infinity, que para que lo entiendan lo que nos estoy escuchando y viendo, es como si fuera un juego de Pokémon, pero con la diferencia de que en vez de tú tener que pagar una cantidad importante por jugar, te pagan a ti por ser usuario y te pagan a ti por jugar. Es un caso paradigmático porque en plena pandemia, en el confinamiento, pueblos determinados, tanto de Venezuela y más concretamente en Filipinas, pues llegaron a ganar semanalmente entre 400 y 1.000 dólares diarios siendo usuarios y jugando a este juego, lo que les permitió tener una renta muy superior a la que tenían antes de la pandemia y que no solamente le ha permitido una mera subsistencia, sino mejorar sus condiciones médicas y formativas. Y yo creo que no solamente que nos paguen por jugar, que nos paguen por formarnos, que nos paguen por escuchar música, que nos paguen por utilizar un buscador de Internet. Esa es la nueva economía, una economía de valor distribuido donde se crece exponencialmente y la mejor forma de crecer exponencialmente es dando tokens a los usuarios para que realmente puedan competir en igualdad de condiciones con las actuales plataformas trillonarias, porque son devaluaciones trillonarias, más de 2,6 trillones en el caso de Apple, que es la empresa de mayor valor. La segunda empresa de mayor valor, 2,2 trillones, que es el caso de Microsoft, y por supuesto trillonarias como el caso de Alphabet. Bueno, me gustaría preguntarte, porque has comentado una cosa interesante, la inteligencia artificial. Y surgió la pregunta, la duda, ¿la inteligencia artificial va a pagar por nuestros datos para evolucionar y desarrollarse? ¿Crees que eso va a ser así? Porque ya es cierto, ya te pagan por jugar, hay muchos videojuegos. La inteligencia artificial mucha gente la utiliza simplemente para, de momento, la mayor parte de los mortales, pues para buscar información. Pero, ¿crees que esto va a poder ser así, que nos va a pagar por nuestros datos y va a poder desarrollarse pagando y creciendo de esa manera? Sin duda. Como te decía, y esto también viene bien irado, todas las plataformas de blockchain están utilizando en su desarrollo y en su evolución inteligencia artificial. No solamente es que haya plataformas y tokens que representen plataformas de inteligencia artificial en concreto, como lo veremos más adelante, sino que, por supuesto, Ethereum, por supuesto, Algorand, por supuesto, Bitcoin y otras están utilizando la inteligencia artificial para su desarrollo y, sobre todo, para una de sus grandes prestaciones, que son los contratos inteligentes, que lo que va a permitir es la automatización de las relaciones económicas y sociales. Si nos vamos directamente a la inteligencia artificial, este sector va a generar más de 400.000 millones de dólares en el 2027. Para que nos hagamos una idea, la inteligencia artificial crecerá durante los próximos cinco años a una tasa anual compuesta del 36,2%, según nos establecen analistas de renombre importantes como la consultora Gartner. Fíjate que hasta 300 millones de puestos de trabajo pueden desaparecer por la inteligencia artificial. Y todo al final es una economía del dato. Los datos son el nuevo oro y el nuevo petróleo. Y, por supuesto, estos datos es el carburante, es lo que hace funcionar a esta cuarta revolución industrial. En el sistema, pues las personas que proporcionan los datos reciben una pequeña compensación, como decíamos antes. O tenemos, pues, si quiero subir una foto y mejorar una foto o hacer un vídeo con una foto, o quiero desplazarme con mi coche, utilizo ese tipo de servicios que me dan las plataformas, pero a cambio de que ellos se lucran enormemente por nuestros datos. Fíjate, los estudios desarrollados por Nicolao Lautoris y Glenn Whale y Anthony Posner, estamos hablando del INDEA de Madrid y de la Universidad de Chicago, que coinciden, que coinciden en lo siguiente, en sus investigaciones. Nos indican que los datos que generan las personas se podían convertir en una considerable fuente de ingreso para estas. Y, bueno, la verdad que no es nada descabellado e inclusive personas tan importantes como Elon Musk, Zuckerberg y Bill Gates han visto realmente positivo y necesario y, por supuesto, un escenario más que probable de la retribución mayor que hagan este tipo de plataformas con nuestros datos para que puedan desarrollar su inteligencia artificial y ahora lo voy a explicar. Como haremos, por los datos, porque son el input para el desarrollo de los algoritmos de inteligencia artificial, para el funcionamiento de los robots e inclusive para el transporte autónomo. La evolución de la inteligencia artificial a su singularidad y esto de la singularidad, ¿qué es? Es la plena autonomía de las máquinas, la plena autonomía de la inteligencia artificial, que es a lo que vamos evolucionando de manera exponencial, ¿no? Va a depender en gran medida de los datos proporcionados por los humanos, de ahí que el desarrollo de la inteligencia artificial va a depender del pago que haga esta tecnología por nuestros datos. Fíjate cómo es el dato que nos dan actualmente Google y Facebook, que tasan el valor de los datos por usuario entre 200 y 300 euros al año. Eso no coincide con su capitalización trillonaria, ¿no? Pero según las investigaciones tanto de la Universidad de Chicago como la Universidad de Madrid, de la India de Madrid, hablamos de Nicolau Lautaris, que antes ha estado en universidades como Harvard, estamos hablando de una persona, de un investigador en el ámbito informático muy reputado a nivel internacional, pues, y coincidiendo en conclusión con la Universidad de Chicago, con Postner, pues habla de que una familia de cuatro miembros podría llegar a ganar hasta 20.000 dólares por año gracias a sus datos. Está hablando de que la economía de valor digital distribuido es que, con gracias a la inteligencia artificial convergiendo con blockchain, podemos exigir un justo precio por nuestros datos, y una familia de cuatro miembros ganar 20.000 dólares al año, yo creo que es una alternativa mucha mejor que nos ofrecen ciertos globalistas con una renta básica universal de apenas 500 euros, que eso no paga, ni un alquiler en ninguna ciudad para vivir, a cambio de no tener nada, ¿no? Yo creo que el capitalismo se reinventa, la destrucción creativa que nos decía Shumpeter nos permite buscar nuevas formas de hacer más eficiente la economía de mercado, y problemas de la economía de mercado se resuelven con más economía de mercado, como nos decían Hayes y la escuela austríaca. Te quería preguntar, ¿no?, porque llevamos mucho tiempo con una inflación elevada, y creo que podemos encontrar cosas interesantes sobre la inteligencia artificial. ¿Cómo se puede combatir la actual inflación con el incremento de la productividad que genera la inteligencia artificial? ¿Cómo podemos resolver este problema que tenemos encima de la mesa, que yo creo que es lo que más preocupa de parte de los inversores? Claro, es que hay que entender el concepto de la inflación. La inflación lo que está haciendo es empobreciendo a la población, porque está haciendo disminuir su capacidad de compra, su capacidad gestiva. Y antes, pues, un litro de aceite nos costaba 3 euros, y ahora nos cuesta el doble, ¿no? Entonces, claro, la cesta de compra se va incrementando en dos dígitos, y además, si eso le añadimos el agravante, ¿no?, de condiciones climáticas adversas, como el caso de la seguía, pues, bueno, pues, afecta negativamente tanto al precio de la energía por el tema hidroeléctrico y, por supuesto, al precio de los alimentos o problemas en el ecosistema, como está pasando con la problemática de Doñana, ¿no? Fíjate lo que decía Nixon, ¿eh? Está hablando de los años, de finales del año 70. Nixon decía que la solución a la inflación está en la productividad. Cuando hablamos de inflación, hablamos de que hay más dinero en el mercado que viene y servicios que puedan intercambiarse por este dinero. Claro, cuando hay mucho dinero y hay pocos bienes y servicios, pues, estos bienes y servicios incrementan de precio, ¿no? Entonces, la forma de que haya menos inflación, aunque no sea tan cortoplacista, pero es la forma más segura de poder cortar los efectos negativos de la inflación, es incrementando la productividad. Y, como decía Nixon, la solución está en ese incremento de la productividad que tenemos que hacer en la industria para poder doblegar a la inflación. Si la velocidad con la que va a la productividad es la misma, con la velocidad con que se da a la maquinita de hacer dinero, automáticamente se neutraliza el efecto de la inflación, ¿no? Pero voy a matizar esto de incrementar la productividad, ¿no? Quiero matizarlo porque, bueno, de esto del incremento de la productividad, porque algunos se piensan que los trabajadores deben trabajar más a cambio de menos y que el empresario debe incrementar, pues, su beneficio, ¿no? Esta no es una concepción correcta del incremento de la productividad, ¿no? La concepción que aportamos en el libro sobre el incremento de la productividad, pues, se refiere a que cada individuo produzca al máximo nivel de eficacia y probablemente trabajando menos y percibiendo, inclusive, un salario más elevado, ¿no? Porque, claro, es, claro, siempre que este trabajador, pues, preste servicios de mayor valor añadido, tenga mayor cualificación y tenga una formación continuada para poder poner en valor, pues, su eficiencia a la hora de desarrollar su trabajo. Y aquí entra clarísimamente la inteligencia artificial. Si nosotros nos hemos parado a utilizar Chagepeter o utilizar un juego de imágenes con Dari 2, vemos que lo que antes hacían consultores juniors, pues, ahora te lo hacen con mucha mayor rapidez y con una certeza bastante importante y de fiabilidad, te lo hacen Chagepeter, ¿no? O, inclusive, el tema de la programación informática. Estamos viendo la cantidad de despidos que está habiendo en el sector informático que se están despidiendo de mil en mil por el Chagepeter. Automáticamente tú puedes desarrollar cualquier tipo de programa informático o mejorar tu sistema informático. Luego, aquí la solución está en no poner el foco en el miedo a la inteligencia artificial y en el miedo a esa singularidad que puede tener la inteligencia artificial, sino hacer lo que hicimos nosotros en la pandemia. En el caso de España, mejoramos cinco años en capacidades digitales y en transformación digital porque estuvimos obligados por las circunstancias del COVID. ¿Por qué no hacemos lo mismo ahora que la inteligencia artificial ya nos dota de herramientas que podemos utilizar en nuestra empresa y ser mucho más productivos? Y en vez de despedir a la gente, esa gente empieza a tener capacidades reales y habilidades en el empleo de esas herramientas que a día de hoy facilitan la inteligencia artificial para cuando se crean esos nuevos puestos de trabajo estar formados, estar preparados y poder aprovecharnos de esa ola nueva. Fíjate que si nos retrotraemos al siglo XX, los ejemplos más claros de países que apoyaron el mejorar lo que sería el tejido productivo y la política económica de un país, lo tenemos en Japón, lo que su día era la República Federal Alemana, no la Alemania actualmente unificada. Estos dos países decidieron sustituir los esquemas intervencionistas de la posguerra por un marco eminentemente liberalizado. Porque he dicho antes lo de problemas antiguos, soluciones nuevas. Los problemas no están en topar todo, los precios de todo. La solución está en dejar que la tecnología mejore la productividad de los resultados de lo que es el libre mercado. Y entonces, si nos retrotraemos a Japón y a la República Federal Alemana, que eran en esa época empresas notablemente industriales, con una industria, como el caso de Japón, con los desarrollos que tuvieron los sistemas de calidad, y a Alemania, con su generidad tan avanzada, ambos países netamente exploradores, si ahora mismo esos países tuvieran que hacer o continuar lo que ya hicieron en posguerra, automáticamente apostarían el todo a una convergencia de la inteligencia artificial, el blockchain, el internet de las cosas y la computación cuántica. Mira, cuando hablamos de la productividad de limas de maíz, las buenas ideas cada vez cuestan más. La productividad de limas de maíz cada vez cuesta más. Y te voy a poner una serie de ejemplos. En agricultura, cultivos como soja, maíz y trigo, cuya producción crece año tras año, pues la productividad de la investigación de estos cultivos cae entre un 3 y un 9% anual. O por ejemplo, el caso de la medicina. Si en 1985 un ensayo clínico salvaba 16 vidas por cada 100.000 personas, en el 2006, estamos en el 2023, en el 2006 ya solo era una vida por cada 100.000 personas. Si tú conjugas la computación cuántica con la inteligencia artificial, cuánto tiempo vamos a restar para que haya una solución a enfermedades como son el cáncer o a enfermedades que todavía no tienen ningún tipo de solución como son las neurodegenerativas como el caso del Alzheimer. Hay que hacer esta apuesta. la productividad viene de la mano de la tecnología. Hay que coger el timón de la cuarta revolución industrial. Y la economía del valor digital distribuido consiste en que estas plataformas de inteligencia artificial crecen exponencialmente gracias a que hay mayor número de usuarios utilizándolo, lo que lo hace mucho más competitiva a la hora de compararlas competitivamente con la economía de la vigilancia que tenemos actual. Las Facebook ahora denominado Meta, las Google y las y las Apple y las Microsoft. Muy interesante, Ismael, porque estamos hablando de futuro, la futura economía, la economía del valor digital distribuido. Estamos hablando de la tokenización y su importancia, también de la inteligencia artificial y de lo que pueda aportar. Hemos hablado de inflación, con lo cual lo que me gustaría tocar contigo y sería en este caso la última pregunta que te voy a hacer porque hay muchas cosas que luego lo ideal es que cada uno se lea el libro y que pueda entrar más en profundidad. Hay una parte del libro que es, me comentabas y a mí me ha gustado mucho, dices que me comentabas que a ti también es una de las partes más interesantes que se puede tener en cuenta, es la parte en la que se aparecen casos prácticos de cálculos de valoración, etcétera. Cuéntanos un poco sobre esa parte, por qué es tan interesante para ti dentro del libro. Hombre, porque, mira, es curioso que cuando se está hablando actualmente de desarrollo de token, que no deja de ser la representación o la encapsulación de valor de la unidad de cuenta de una determinada plataforma, que se abre del concepto tokenomics, de, bueno, cuál es la economía del token y la economía de la plataforma, ¿no? Y desgraciadamente, pues bueno, pues la gente, pues sin tener excesivos conocimientos ni de macroeconomía ni de política económica y tampoco de finanzas, mucho, por supuesto, de informática, pues como que nos están intentando dar posibles soluciones sin realmente tener una base fuerte económica que dé sentido al valor del token, ¿no? y hablan de, bueno, de mecanismos de quemada de tokens, de incrementos del número de tokens, pero al final como que se nos ha perdido por lo más importante, ¿no? Que es, ¿cuál es el modelo de negocio? Que ese modelo de negocio pues realmente pues pueda tener una capacidad de generar ingresos que tenga ventajas competitivas y que eso, pues, se traslade esa tokenización a algo pues mucho más sólido que meramente un juego de incremento de token o quema de token para que no sea un sistema inflacionario y que se oriente al tema de inflacionario. Yo he hecho dos ejemplos que son dos ejemplos prácticos que yo he hecho con dos empresas. Una de ellas es una empresa muy representativa en el ámbito de las tecnologías de la información y comunicación. Me refiero a Grupo Solutia y otra empresa que es una comercializadora de energía y que también desarrolla paneles solares. Bueno, pues, en una hemos desarrollado una tokenización basada en la creación de valor que puede crear el proyecto. Y entonces, pues bueno, pues esto es tan sencillo como que el token tenga pues un respaldo de esa capacidad de generar free cash flow para el accionista para que, bueno, pues que cada token tenga una referencia a la capacidad de generar la empresa plus valía potencial. ¿Vale? Porque el token en sí pues tiene que representar algo, ¿no? Y tiene que representar la creación de valor para el accionista y eso pues en modelos financieros en el libro pues hemos utilizado pues el que más utilizamos los analistas financieros que es el equity free cash flow para el accionista y eso lo que se está determinando es pues la magnitud de 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 la liquidez potencial que llegará antes o después por el desarrollo de la actividad económica de un proyecto a el accionista. El que es tenedor del token tiene que tener una referencia. Ese token tiene que valer algo. Pero si estamos hablando de valor y economía de valor digital distribuido pues la base para crear el hard cap y el soft cap de cualquier proyecto debería ser igual que se hace con una valoración de una empresa tiene que hacer con una valoración de un proyecto y sus intangibles. Y en el libro viene reflejado con casos resueltos reales en los que yo he intervenido pues cómo esto se puede hacer. Cómo puedo establecer un hard cap a partir de una valoración de una empresa y sus intangibles cuando el token pues no está respaldado por nada como en muchos casos pues tenemos en el criptomercado sino que tiene que estar respaldado realmente por la capacidad que tiene que tener un proyecto empresarial para crear plusvalía potencial o lo que es lo mismo free cash flow para el accionista que eso antes o después pues tendrá que llegar pues a mano a mano del tenedor del token ¿no? Y sobre sobre esa teoría y su implantación y el cómo es una de las partes yo creo que más prácticas y más interesantes que que tiene el libro. No se puede hacer una economía del token hablando de inflación sin saber de inflación y hablando de macroeconomía o política económica sin tener ni maldita idea de eso. Hay que tener hay que ser riguroso y lo que yo he pretendido también con este libro es dar fundamentación económica y financiera a la hora de los desarrollos de los tokenomics para así pues realmente conseguiremos filtrar aquellos proyectos que son basura que son timos a proyectos realmente que tienen intencionalidad de hacer algo importante. El proyecto que te comentaba desarrollado con la empresa de Southuraker que es una empresa de aquí de Andalucía comercializadora de energía y líder en autoconsumo eléctrico hemos desarrollado un mercado voluntario de compensación de crédito de carbono. Es que según Morgan Stanley el mercado de la compensación de crédito de carbono tanto tanto la obligatoria como la voluntaria está estimado en 675.000 millones por parte de esta entidad bancaria. Hablando de Morgan Stanley es que son valores y cifras que superan que superan actualmente el valor del sector de la informática y eso simplemente es la huella de carbono la huella de carbono para muchos países va a ser el maná para crear nuevos impuestos y habrá que compensar pues nuestra nuestra emisión de crédito de carbono con una actividad económica por aquellos que pues que no aquellos que no que no contaminan el que contamina paga te voy a poner un ejemplo si yo pongo en mi casa placas fotovoltaicas y eso que vale pues que no utilizo la energía fósil y eso supone no sé cuántas toneladas de CO2 a la atmósfera que dejo de liberar si el valor de la tonelada de CO2 y mezclo mercado voluntario con mercado obligatorio ha estado entre 1 y 100 dólares la tonelada pues imagínate por no contaminar pues yo tener mi propia instalación eléctrica cuánto yo puedo ganar no por la energía que yo puedo ahorrarme en el coste sino por dejar de contaminar por utilizar no por energías renovables luego eso también es una fuente de ingreso por parte de la gente y eso también estaría dentro de lo que sería esta economía del valor digital distribuido que yo pueda por no contaminar porque tengo mi instalación fotovoltaica pues pueda ganar dinero a mi huella de carbono puedo monetizar mi huella de carbono puedo ganar dinero por buscar información por escuchar música por jugar por leer por tener vida saludable por formarme esto es la economía de valor digital distribuido son nuevas plataformas que en vez de cobrarnos por usarla los pagan por usarla esto es el gran cambio magnífico bueno pues hemos hablado de algo muy interesante como es la valoración porque sabemos que bueno muchos de los inversores que invierten en acciones pues de cierta manera utilizan la valoración de las empresas para poder tomar decisiones y si en el futuro vamos a tener una nueva economía que cada vez es más pujante como son los activos digitales pues saber también en esa línea poder valorarlo hay algunas otras preguntas que tienes aquí que no las vamos a comentar hoy pero ya las vamos a dejar aquí en el libro de NFT y Metaverse de Ismael algunas como las que hay en la contaportada nos dicen nos deben a todos más de 18.000 euros destrucción creativa para el crecimiento económico organizando la token economía mediante DAO le gustaría crear y acuñar NFT los NFT revolucionan el marketing que conocemos OpenSea es considerado la armazón de los NFTs puede ganar dinero con los videojuegos PlayToEarn el Metaverse tiene distintas tipologías invertirá su dinero en terrenos NFT de Sunbox o de Centelang hablamos de un gran mercado potencial para el Metaverso bueno pues todo todas estas preguntas y muchas más hasta 100 preguntas que nos resuelve Ismael las tenéis en el libro así que bueno pues yo creo que hemos hecho un resumen realmente importante y general de todo lo que comentas en el libro pero sí que es cierto que lo ve muchas preguntas por resolver que se pueden las pueden leer todos aquellos que nos ven y las pueden resolver así que para mí ha sido un placer como siempre Ismael poder estar contigo y espero que nos vemos pronto por supuesto bueno queda bueno como hablamos en su día Sergio vamos a a continuar con con los videos para poder explicar otra vez que está pasando con ciertas plataformas y con ciertos activos esa valoración técnica y fundamental que hay que revisar del criptomercado que pasa con Bitcoin que pasa con Ethereum o que pasa con tokens nativos de la inteligencia artificial como pueden ser Fetch o como pueden ser otras Singularity Net y otras entonces yo creo que que yo creo que puede ser una noticia interesante para lo que nos escuchan y bueno y ya ya te dan noticias por parte de tu ya no Sergio ahí está ya entendemos volviendo a introducir esos esos videos en los que comentábamos esa valoración que nos hacía Ismael que yo creo que es muy interesante ahora que se vuelva a poner el mercado de las criptos otra vez activo así que pronto pronto lo tendremos y espero que como siempre que les guste así que muchísimas gracias que tengáis un buen trading y que podéis tomaros un café en la próxima edición con nosotros hasta pronto buen trading